Que ha partido una perra, que odio el coche y el mar Porque el sol no se ha asomado, esta fiesta va a friar Porque han pasado las horas, que va a marcar el tiempo Y el año la dueña es muerto, que odio el coche Por todo lo que más quieras, dime que sí Por tu madre mía buena, dime que sí Que me vas a querer tanto, dime que sí Que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti Mañana cuando me alejes, voy a querer de tu ilusión ¿Qué voy a hacer sin tu tiempo? Que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti Si una noche está llorando, voy a querer tanto, como yo te quiero a ti Cuando me alejes, voy a querer tanto, como yo te quiero a ti Por todo lo que más quieras, dime que sí Por tu madre mía buena, dime que sí Que me vas a querer tanto, dime que sí Que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti Si una noche está llorando, voy a querer tanto, como yo te quiero a ti Y voy a querer tanto, como yo te quiero a ti No me alejes, me alejes, no